¡Ahí te vamos las juntas Michoacán! ¿Dónde anda mi gente de rancho? Ya se olvidaron de su tierra Trabajaste con el pie a raíz Y sembraste las parcelas Y le ayudaste a tu padre Y cocinaste con leña Unos se creen rancheros Porque lo dice un corrido Con sus trocas alteradas Creando violencia en caminos Eso no es ser un ranchero Aquí y en China lo digo Hijos del pueblo y del rancho Eso es ser hijos de Dios Ser un ranchero de sangre Eso es una bendición No te avergüences del terreno Porque no tienes perdón Un saludo Paguana, Cebi, Durango, oiga Unos se creen rancheros Porque lo dice un corrido Con sus trocas alteradas Creando violencia en caminos Eso no es ser un ranchero Aquí y en China lo digo Hijos del pueblo y del rancho Hijos del pueblo y del rancho Eso es ser hijos de Dios Ser un ranchero de sangre Eso es una bendición No te avergüences del terreno Porque no tienes perdón